Suelta el ritmo Y comienza con el de aquí, para allá, de allá, para acá, de aquí, para allá, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. ¡Ahora te toca aprenderle! ¡Suscríbete! 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 Tres, dos, uno, acción Hola a todos nosotros Me estás agarrando, si me estás esperando Agarra el bocado Tres, dos, uno, acción Hola a todos, nosotros somos N-Crew Esperemos que les haya gustado este video Suscríbanse al canal Denle manita arriba Y pronto verán más videos de nosotros Adiós ¡Suscríbete al canal!